El consejero regional, en este caso de Lambayeque, Julio Sevilla, él ha criticado el accionar de diversos colegios y centros educativos por el cobro excesivo de las APAFAS, y pues esto en su región. Esta situación, esta problemática, la van a evaluar más adelante en la siguiente reunión que se va a dar en la sesión de consejo. El consejero regional de Lambayeque, Julio Sevilla, lamentó los cobros excesivos de APAFAS en los diversos colegios de la ciudad. Con relación al pago de la APAFAS, se puede pagar de 40 soles, ¿cierto? Y está correcto. Y además, si no tengo el dinero, puedo pagarlo con trabajo. Eso es lo que no se le informa el padre de familia. Es decir, puedo ir a arreglar los jardines, etc. En un día puedo pagar la cuota de dinero. En ese sentido, ha manifestado que han presentado un documento a las autoridades de la Gerencia Regional de Educación a fin de que tomen en cuenta estos casos. Pero lamentablemente eso no sucede. No se le informa. Y además hay descuido. O sea, el padre de familia descuida mucho a su hijo. En inicial, lo cuida bastante. Pero cuando llega la primera y llega la segunda y ayer, lo descuida. De modo tal que no va a las asambleas. A veces va la madre, se salen, etc. Indicó que es necesario ejecutar medidas para evitar abusos en los centros educativos. Gracias. Gracias. Gracias.